Música Vengan jilgueros, pajarillos a estos prados Entonaremos con placer esta canción Porque comprendo que el gusto se me ha acabado Y en este mundo todo es falsa ilusión Como a la edad de catorce años me salí A navegar con mi triste situación Por eso grito en altavoz desesperado No haber tenido yo ninguna dirección Música Música Mundo tirano porque eres tan engañoso Porque a la vista te presentas tan formal Y al desengaño yo lo veo con mis ojos Y en este mundo nada es cierto ni es verdad Eso lo digo porque a mi ya me ha pasado Con los amigos que eran de mi estimación Llegado el grado de querernos como hermanos Pues hoy se burlan de mi triste situación Música Tiempos pasados me encontraba en otra esfera A todo mundo le podía hacer un pie Pero hoy veo que me ven como un cualquiera Y no soy digno que los buenos días me den Así es el árbol cuando de hojas se ha copado Solitos vamos a su sombra a descansar Llega el invierno y ya queda desotado Nadie se acuerda de que ahí se fue a sombrear Ya me despido porque vengo de visita Yo les suplico no me otorguen el perdón Les aseguro que a parroquia o capillita A cada santo se le llega su función Música